Así es amigos, estamos en Barrio Sur, nos metimos en el Centro Cultural C1080 y estamos con dos de los responsables, con Willington Silva y Guillermo Díaz Silva, para que nos cuenten un poco cuáles son las actividades que hacen acá durante el año, los talleres que llevan a cabo y bueno, también la asistencia que estuvieron haciendo estos años por pandemia. Bueno, buenos días a todos los televidentes, estamos muy contentos, acá se dan muchos talleres de arte, se da danza candombe, tambores, damos flamenco, danza afro, zumba, pintura, hay muchísimos talleres donde la gente se puede acercar y disfrutar y también tenemos esta actividad de la olla popular que desde que se declaró pandemia en marzo del 2020 estamos ayudando a la comunidad, creemos que era un servicio que debíamos de brindar desde el candombe porque creemos que el candombe es una forma de vivir, no simplemente un ritmo o una danza, entonces esto de compartir y estar a la orden para quien lo necesita es súper importante y mantuvimos esta actividad, la mantenemos jueves, viernes y domingos aquí en la Asociación Cultural a las 19 horas. ¿Y a quién está destinada? A cualquiera que necesite un plato de comida, que se arrime, que estamos súper orgullosos de poder brindarlo, hay muchísima gente que apoya esta olla popular y muchísima gente que hace uso de ella, ojalá, de verdad de corazón y lo hablo personalmente, no existiera pero es necesario para la sociedad, así que vamos a estar al pie del cañón hasta que sea necesario. ¿Es la gente misma la que viene y colabora con ustedes para que puedan hacer las ollas populares? Sí, hay muchos vecinos del barrio que se arrimaron y también tenemos donaciones de otros lugares, para quien quiera donar se puede comunicar con nosotros por nuestro Instagram, arroba4080, mandar mensaje ahí que nosotros respondemos enseguida, cualquier tipo de donación, sea ropa, comida, quien quiera venir también a ayudar, puede venir a picar cebolla, papa, lo que quiera. Recién decían que el candombe es una forma de vivir, ¿no? Y ustedes es un poco lo que quieren transmitir con sus talleres, están al mando de los tambores. Sí, bueno, acá hay talleres desde cero, empezamos a enseñar y también un poco más avanzado, y bueno, vamos ahí viendo algunos valores nuevos que quieran salir en la comparsa, y esto también se trata de compartir, compartir nuestras experiencias, compartir nuestra manera de sentir el candombe y que cada cual se pueda sentir identificado. ¿Y la gente que se acerca viene en búsqueda de qué? Y en búsqueda de todo un poco también, esto es una actividad física, es una actividad que también es desestresante para salir de toda esa locura que uno tiene, de la vida cotidiana, ¿no? Entonces puede venir a disfrutar de la música que hacemos, a conocer gente nueva, a participar de actividades que uno nunca participó. También tenemos de salsa, mirá que me estoy acordando, y de repente no bailas mucho, pero venís y te divertís un rato, conocés otra gente, y va saliendo, y después lo que siempre pasa es que la gente se termina enamorando de toda esta asociación cultural, que por eso también estamos súper felices de tenerla, porque a medida que va pasando el tiempo hemos crecido a nivel de asistencia, lo que quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo, y así seguiremos en el transcurso de estos años. Pasaron dos años sin carnaval y ahora están volviendo, y vuelven sin cachila, que estábamos viendo recién la pared y apenas llegué, lo que ustedes me comentaron, fue que cachila mismo, fue que se hizo este honor, ¿no? Que se eligió las fotos, que decoró así cuarenta y ochenta. Nosotros, cuando él estaba todavía terrenalmente con nosotros, lo peleábamos, y él dijo que esta pared era su pared, que era la pared donde él iba a poner sus fotos y sus logros, y ya estando él, ya empezamos a poner algunas, y cuando él dejó de estar con nosotros en este terreno, lo primero que hicimos fue poner todas sus fotos acá. Es un carnaval distinto, diferente, sabemos que él está, no está físicamente, pero toda su impronta, todo lo que nos enseñó, todas las herramientas que nos dejó para que nosotros afrontemos el carnaval nuevamente, están acá. Cada vez que pintamos, ordenamos, soldamos, volvemos a poner la comparsa en la calle, o la miramos, siempre tomamos las decisiones entre mis hermanos y yo, y al final, siempre, ¿y qué diría papá? O cachila, ¿qué va a decir? Entonces, ahí la decisión termina de ser la correcta, sea cual sea, pero siempre pensamos en cuál sería lo que él diría. Entonces, es un carnaval sin cachila terrenalmente, pero con cachila a la dirección como siempre. Me encanta. ¿Y cómo se sintieron en la primera rueda del Teatro Verano? Orgullosos, primero, por el grupo humano que se brindó al 100 por este espectáculo, por haber puesto la comparsa en la calle con todo lo que eso conlleva, en sponsor, las ayudas de los sponsors y de toda la gente del barrio, y un sinfín de sensaciones, fue un poco difícil escuchar. Ya lo habíamos vivido en la prueba de escuchar la despedida sin su voz, pero creo que, bueno, Marcel se mandó una caracterización impresionante y nos hizo recordar un poquito más a cachila ahí arriba del escenario. Bueno, y nos vamos a quedar por acá. Todavía no podemos decir qué vamos a estar haciendo, porque queremos que sea una sorpresa para el público, pero nos quedamos por acá, ¿verdad? Sí, 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 estamos. Me encanta. ¿Quieren repasar también un poco las vías de comunicación o para que la gente se pueda acercar y ayudar con donaciones? Arroa40es80 es el Instagram. Si no se pueden arrimar acá, Carlos Gardel 1194. Estamos todo el día acá. Recibimos las donaciones y hasta cualquier consulta estamos siempre acá. Buenísimo, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes por darse el espacio. Y ustedes se van a encontrar con nosotros en un ratito nada más. Muy bien, Cami, estaremos a la espera. Muchas gracias. Y como todos los días, Lu...